Éramos tan pequeños con un amor tan grande Como el azul del cielo estaba en todas partes Todo era tan hermoso, no, todo era tan radiante Como el sol infinito que da luz al instante Cuando estoy cerca de ti siento la brisa de tu cuerpo Siento la magia y el misterio de tu piel Siento el sabor tan dulce de tus besos Siento que nada me podría suceder Cuando estoy cerca de ti soy como el agua entre la roca Por más que quieran no me podrán detener Pues tú me has dado esa fuerza que provoca Que el amor es lo más fuerte que existe Cuando estoy cerca de ti Fuiste como la luna No, no, es linda que ninguna Fuiste como la estrella Que da luz a mis días Cada vez que te veo Me siento enamorado Como en esos momentos Que vamos de la mano Cuando estoy cerca de ti soy como el agua entre la roca Por más que quieran Por más que quieran no me podrán detener Pues tú me has dado esa fuerza que provoca Que el amor es lo más fuerte que existe Cuando estoy cerca de ti Cuando estoy cerca de ti soy como el agua entre la roca Cuando estoy cerca de ti soy como el agua entre la roca Por más que quieran no me podrán detener Pues tú me has dado esa fuerza que provoca Pues tú me has dado esa fuerza que provoca Que el amor es lo más fuerte que existe Cuando estoy cerca de ti Por más que quieran no me podrán detener Cuando estoy cerca de ti Gracias.